De la mano de Yami Ticera recorrimos el campo de lavanda ubicado en la cumbre y hoy te lo mostramos en detalle, mirá. Sobre la ruta 38 en la localidad de la cumbre se encuentra este magnífico cultivo de lavanda se llama Domaine de Puberclerc, está abierto todo el año y los turistas y también la gente de las zonas aledañas lo pueden visitar de manera gratuita, mirá este hermoso informe que hicimos para Punto de Partida. Hola chicos de Punto de Partida, bienvenido a este que es nuestro lugar. Soy Marisa, Marisa Cortés, soy una de las dueñas de esta plantación de lavanda junto con mi esposo. Generalmente las lavandas están en flor los primeros días de enero, pero depende mucho del clima, del sol, de la lluvia. Este año tuvimos una cosecha espectacular los primeros días. Nosotros estamos ubicados en la cumbre, para ser más precisos, en la calle Córdoba al 1500 o si no viniendo por la ruta, es ruta 38, kilómetro 68. En la cabaña todos los productos están relacionados con la lavanda. Tenemos todo lo que es bolsitas de lavanda, popurrí, esencias de lavanda, ramos de flores, algunas lociones colonias, bueno, todo lo que es para mimar al cuerpo. Y bueno, los horarios van variando de acuerdo a la puesta del sol. En pleno invierno abrimos de dos y media a seis y media, porque ya a las siete es de noche y bueno, estamos en el campo. Que inclusive todavía nos siguen visitando y viendo cómo va todo, y ellos nos aconsejaron poner lavanda. Y realmente, bueno, trajimos muchísimas plantas, intentamos con muchas variedades, fuimos seleccionando las mejores y ahora estamos produciendo cuatro variedades. Gracias a ustedes por estar acá y bueno, son bienvenidos en cualquier momento.